Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Investigan presunto envío de gases lacrimógenos del gobierno de Lenín Moreno al régimen de facto de Jeanine Ñez en Bolivia. Las autoridades bolivianas indagarán si la normativa legal de Ecuador permitía que su mandatario sacara todas estas cosas para destinarlos a otros países. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó este jueves que se está investigando el presunto envío de gases lacrimógenos de alto calibre desde Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno a la administración de facto de Jeanine Ñez. En conferencia de prensa del Castillo indicó que ya habían tenido información sobre el traslado de los gases lacrimógenos desde territorio ecuatoriano al régimen de Ñez en calidad del préstamo. Sin embargo, tenemos información extraoficial que también habían proporcionado municiones de alto calibre. Estamos hablando de municiones, dijo el funcionario desde las instalaciones de la Estación Policial Integral de Pura Pura en La Paz. Al respecto, Del Castillo dijo que indagarán sobre si la normativa legal de Ecuador permitía que Lenín Moreno sacara para destinarlos a otros países. Está en investigación y en las próximas horas comunicaremos al pueblo boliviano sobre toda la dotación que habría entregado Ecuador a Bolivia, se anunció. El comandante de la policía, Johnny Aguilera, señaló que, por su parte, que esta información se desprende de las declaraciones que han hecho varios exfuncionarios del régimen de facto de Ñez, dentro del denominado caso gases lacrimógenos, en el que se investiga la presunta adquisición de estos elementos con sobreprecio durante esa administración. De acuerdo con Aguilera, el 4 de diciembre de 2019, a menos de un mes de haberse instalado Ñez en el poder, hubo investigaciones diplomáticas para que Ecuador brindara armamento no letal y munición de guerra a Bolivia, elementos que se habrían enviado posteriormente en un vuelo. La administración de Ñez se enfrentó a fuertes protestas tras el golpe de estado de noviembre de ese año. Durante su mandato de facto, que se extendió hasta noviembre de 2020, hubo al menos cuatro cosas. Las de Sencata, Sacaba, Montero y la zona sur de La Paz. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Roxana, un gusto saludarte. Tú estás allá en el país del norte y mi primera pregunta es saber si ya has obtenido alguna respuesta oficial, formal, del gobierno de Estados Unidos porque tú estás en procura de pedir, no sé si el refugio o el asilo, cómo va el trámite, si ya te han dado alguna respuesta y algún avance. ¿Cuál es tu situación allá en Estados Unidos? Roxana, bienvenida, buen día, adelante. Muy buenos días, Pedro, y yo también voy a porque sí, es verdad, tenemos una trayectoria turística reconocida ambos en nuestro país. Un saludo a todos los oyentes de Radio Herbol, del programa prestigioso de Pedro Saúl Gemio en todo Bolivia, decirte de entrada que mando toda mi solidaridad al senador Henry Montero como a la diputada Tatiana Áñez que fueron agredidos por las turbas masistas que se encuentran dentro de la asamblea representando al movimiento, al socialismo y al comunismo de la región. Decirles también a los bolivianos que no descansemos, que no desmayemos. Lo que ha pasado ayer en el Congreso es una muestra más de lo que es este masismo dirigida lastimosamente por el ministro de Gobierno Castillo, un ministro que estuvo en las movilizaciones cuando se dieron los 21 días y quería también explotar el país junto a todo lo que tenía armado Evo Morales. Entonces no se podía esperar menos de él en la sesión que se vivió tan triste en la asamblea legislativa. Toda mi solidaridad para estos asambleístas. Decirte que yo estoy en los trámites de pedirme asilo en los Estados Unidos, contarle al país que yo salí en primera instancia rumbo al Perú. Tuve una atención del gobierno peruano muy destacable. Una conferencia desde la Cancillería peruana puso en peligro mi situación y los mismos funcionarios de la Cancillería peruana me señalaron que el señor Pedro Castillo, que ahora ha ganado las elecciones en Perú, estaba a la cabeza de las encuestas en ese momento y que ya mi seguridad era, no era de las más perfectas en ese momento. Entonces me solicitaban que pudiera salir del Perú por razones de seguridad y mira, sí, lo hicimos muy bien porque Pedro Castillo lastimosamente ganó el pupilo de Evo Morales las elecciones de este pasado domingo. Hemos empezado los trámites porque estaba esperando yo los resultados en Perú. Hemos pasado los trámites y hemos iniciado los trámites de asilo. Tú sabes que tengo que presentar todas las pruebas, lo que sí he hablado es que las pruebas que yo tengo son inminentes, ¿no? Porque tengo procesos sobre uno que soy autora del golpe de estado, el otro proceso es por el tema de Sencata y Sacaba, que firmamos el decreto para que salgan las Fuerzas Armadas y señalar que en eso se les cae toda la estantería en el tema de un supuesto golpe de estado que nunca ocurrió. El expresidente Morales lo que quejía era que pase una guerra civil entre bolivianos porque él tenía conocimiento que tanto las Fuerzas Armadas bolivianas como la Policía Nacional no tenía el sur, el todo el armamento antimotín necesario para combatir lo que él ya tenía preparado en el trópico de Cochabamba y en el trópico de Cochabamba, según informes de inteligencia, habían personas que pertenecían a las FARC, muchos extranjeros, personas de Venezuela, todos armados, cubanos, el grupo Ézbola presente, algunos miembros del grupo Ézbola en Bolivia. Yo por favor les pido a los bolivianos que crean en todo esto. Hubo una tensión muy fuerte porque este grupo no solamente salía a matar a los bolivianos, por eso es que se reportaron varios disparos a cocaleros por la nuca y decirles que ellos tenían planeado volar la planta de Sencata, volar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.